¿Qué es el número de términos que se debe sumar de la progresión aritmética? Para que la suma sea igual a la de los nueve términos, de los nueve primeros términos de la progresión geométrica y nos dan además otra progresión, una progresión pero esta vez geométrica y nos piden que encontremos primero, encontraremos la sumatoria de los primeros nueve términos de aquí y luego vemos qué número es y vamos a continuar en la aritmética. Entonces vamos a ir por la geométrica. La formulita a usar para progresiones geométricas es que la sumatoria de los primeros n términos es igual al primer término por la sazón común elevado al número de términos menos uno sobre la sazón menos uno. Entonces, ¿cómo se saca la sazón en una progresión geométrica? Es dividiéndonos, ¿ve? Entonces, menos seis dividido entre tres, eso es menos dos. Luego, doce dividido entre menos seis, eso es menos dos. Entonces, la sazón es menos dos, ya se han dado cuenta. Y va a cumplir para todos los demás que hagan ese método. Entonces, la sumatoria de los primeros nueve términos, el primer término es tres, la sazón es menos dos, los primeros nueve términos son nueve términos, entonces aquí menos dos, menos uno. Esto se convierte en tres dividido entre menos tres por menos uno, perdón, menos dos a la nueve menos uno. Entonces, esto se hace menos uno, entonces la sumatoria sería, para empezar esto va a ser negativo, porque está elevado a un número impar, entonces va a seguir siendo negativo. Dos por dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis, quinientos doce. Es menos quinientos crece, menos quinientos crece. Sería menos quinientos doce, pero este menos uno, entonces menos quinientos crece. Ya tenemos la sumatoria, ah, pero momento, momento, menos quinientos crece. Aquí hay un signo, este signo negativo de aquí atrás nos hemos olvidado. Aquí todo este es negativo, menos quinientos crece, pero este signo de aquí va a ser que se vuelva en más quinientos crece. Entonces, ya tenemos la sumatoria de los primeros nueve términos de la progresión geométrica. Ahora vamos a ir a buscar esa sumatoria de estos términos de aquí. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Primero, ahora atacamos ya la progresión aritmética. Que el último término en progresión aritmética es igual al primer término más la razón o esa diferencia entre uno y otro por el número de términos menos uno. Y la sumatoria es el número de términos a uno más an sobre dos. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque no tenemos el último término. Entonces, esto lo reemplazamos aquí y ya vamos a poder calcular más fácil lo que nos está pidiendo. Entonces, de aquí sería, ¿de cuánto es? Es dos veces n al cuadrado. Ya estoy desemplazando. De aquí está, es la razón de aquí. Dos veces. Entonces, ahora, aquí sería dos por a uno, a uno es nueve. Dos por nueve, dieciocho. Dieciocho menos este, que es factor común, diferencia dos. Entonces, sería dieciséis más dieciséis n. Esto sumen a ver con esto, va a ser dieciséis n. Ahora esto pasa de estar al otro lado. Y eso es menos dos por, ¿cuánto es la sumatoria que tiene que dar? 513, eso sería mil veintiséis. Mil veintiséis, ¿verdad? Estoy haciendo solo álgebra y desemplazando los números. Hagan eso. No hay mayor misterio. Todo dividido entre dos para que sea más fácil de manejar esta ecuación. Menos quinientos trece igual a cero. Entonces, de aquí van a tener que n es igual a menos ocho. La formulita general de ecuaciones de segundo grado, aquí les vuelvo a dejar una tarjeta, por si quieren. También les voy a dejar una tarjeta, donde hablo un poquito de las fórmulas de la sumatoria de, en progresiones. Donde hablo un poquito de las progresiones aritméticas y geométricas. No se olviden las tarjetas. Raíz cuadrada de b al cuadrado, sesenta y cuatro, menos cuatro veces a c, pero tiene signo negativo. Entonces, sería mil veintiséis, dos mil, dos mil cincuenta y dos, ¿verdad? Sobre dos veces a. Ya está. Ahora esto sería n es menos ocho, más menos, sobre dos. Aquí es seis. Aquí uno. Uno. Dos mil ciento dieciséis. Esto tendrían que ir haciendo la prueba. ¿Cuánto sale? Digamos, yo empezaría por cuarenta. A ver, cuarenta por cuarenta es mil seiscientos. Cincuenta. Cincuenta por cincuenta es dos mil quinientos. Entonces, ya me he pasado. Debe estar entre cuarenta y cincuenta. Tienen que ir haciendo así la prueba, a no ser que sepan de memoria. Yo, haciendo esa prueba, ya les muestro que es cuarenta y seis. Cuarenta y seis dividido entre dos. Entonces, con el negativo no me va a servir, porque el del negativo me va a dar n términos negativos. Y eso no tiene sentido. Me han pedido que haya cuántos términos son. Pero, obviamente, eso tiene que ser positivo. Entonces, uso el positivo. Más cuarenta y seis menos ocho. Eso es treinta y ocho. Dividido entre dos. Eso es diecinueve. Entonces, son n igual a diecinueve términos. ¿Listos? ¿Dónde está eso? Aquí está. Cualquier duda o consulta en los comentarios. Una forma de verificar esto. Todavía no se vayan a un rato. Un rato lo último. Una forma de verificar que esto esté bien es. Reemplacen este valor aquí. Encuentren el último término. Luego se emplacen su último término aquí. Este n ya lo han calculado. Tienen a uno. Y van a calcular esto. Les debería salir quinientos creces. Si les sale quinientos creces, han hecho bien.